desde los más reprochables y condenables hasta los sutiles o poco percibidos que dejan secuelas como el abuso físico y el abuso sexual, el maltrato emocional, el abandono físico y el abandono emocional. Es por eso que el Gobierno Municipal 2010-2013, en conjunto con el Consejo Municipal para la Producción de la Influencia en Ciudad Juárez y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, interesadas por los acontecimientos de violencia infantil en los últimos años, ha llevado a cabo su primer foro profesional de prevención de violencia infantil, que será el día de mañana. La violencia ejercida contra los niños y niñas continúa siendo un problema social que existe en todos los estados, incluso a fronteras culturales, diferencias de clases, educación, ingresos, origen étnico y edad. Según el experto Pablo Sergio Piñeiro, autor del estudio de Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, dice, el impacto de la violencia es devastador en los niños cuando es ejercida por personas que establecen vínculos afectivos con ellos, provocando en estos, la violencia entre niños el bidón. Si la violencia es grave,